Este delito de hacer una fiesta en un estado de emergencia en el cual está decretado por el gobierno, hasta fines de enero van a incurrir en un delito penal. Y próximamente la Policía Nacional va a proceder a multar a las personas que se encuentren dentro de los establecimientos. Diferentes eventos que circulan en redes sociales por el fin de año han sido identificados. Así lo anunció el prefecto regional de Ica, José Luis Escate, quien detalló las coordinaciones referente a los operativos que se darán en la localidad. Efectivamente, nos hemos enterado por medios de comunicación, vía redes sociales, en que en diferentes distritos se están anunciando grandes fiestas por fin de año nuevo. Dentro de los cuales me parece una gran irresponsabilidad por parte de estos empresarios realizar estas fiestas, sabiendo que todavía seguimos en una pandemia y en un gran rebrote de la COVID-19, la cual venimos luchando día a día nosotros las autoridades, tanto regionales como direcciones, también como la Dirección Regional de Salud, el doctor Marco Cabrera, el gobernador regional, Quiente Habla, la Policía Nacional, la Municipalidad Provincial, el Ministerio Público, venimos trabajando de forma articulada realmente y nos preocupa mucho este tema. Asimismo, indicó que algunas zonas en Ica ya han sido mapeadas y se continuará investigando, a fin de hacer respetar las disposiciones contra la COVID-19. Algunos empresarios realizan fiestas, ya tenemos mapeados, y lo voy a decir con nombre propio, los distritos, tenemos en Los Aquijes, tenemos en Sutanjaya, tenemos en Cercado de Ica, tenemos en Guadalupe, tenemos en Parcona, tenemos en Tinguiña, tenemos mapeados, entonces para esto yo he mandado una solicitud, un oficio dirigido al coronel Anticona, para que los comisarios de cada distrito hagan prevalecer los decretos supremos de urgencia, como es el último, el 184, va a proceder a multar a las personas que se encuentren dentro de los establecimientos y a los propietarios o administradores o gerentes de los locales van a ser procesados ya en la comisaría por parte del Ministerio Público. ¿De cuánto es que va de la multa? Perdón, 420 soles es la multa que va a imponer la Policía Nacional. Resaltó además que los vecinos que realicen eventos en las vías públicas o cierren calles serán procesados por las autoridades. La Municipalidad Provincial va a seguir trabajando por el área de la fiscalización, van a estar dando vueltas por las diferentes arterias de acá de la ciudad de Ica y van a ser, uno, si es que cierran la cuadra, va a ser nuevamente aperturada y dos, buscar los responsables porque la Policía Municipal también va a estar presente juntamente con la Policía Nacional y va a sancionar a estos malos vecinos que quieran cerrar o hacer algunas fiestas dentro de las arterias de la ciudad. Finalmente indicó que el balneario de Huacachina no está ajeno a estos operativos e hizo un llamado a la población a quedarse en casa y eviten ser multados, además de respetar las medidas de bioseguridad establecidas. Desde las seis de la mañana hemos estado conversando, hemos intercambiado información. Hoy ya tenemos, en estos momentos, ya hay un plan de trabajo sobre los locales que vamos a intervenir y Huacachina no está ajeno a esto tampoco, aquí lo digo, porque también nos hemos enterado en Huacachina, quieren hacer fiestas. Primero, decirle a los empresarios de que por favor no sigan exponiendo la vida de las demás personas, puesto que nosotros seguimos luchando con la COVID-19, hemos visto el día de hoy en el programa de Pedro, de Pedro Figueroa, en ECO, de que no hay camasuzi ya en el hospital regional.